Jurado de los Estrellas de Mar, ¿cómo viene la temporada de Mar del Plata? Que está ya empezando, ya empezó. La temporada viene, creo yo, que espectacular. En cuanto a lo artístico, bueno, vos sabés, Jorge, Franchila, Darín, Suar, en alguna obra indirectamente Norma Leandro, y lo que es Mar del Plata, que tiene, bueno, realmente oferta para todos. Así que, bueno, nada, los esperamos a todos. A la Sub-18, 19, de pronto, espectacular, ¿eh? Porque la verdad, cómo quisiera ser como las películas tipo Andy Kuznetsov y dar vuelta a esta cámara. Así que, bueno, nada, Mar del Plata, la verdad que, en cuanto a lo artístico, había una frase vieja que decía, la ciudad feliz. Yo creo que Mar del Plata es la ciudad donde todos somos la persona que soñamos ser. Y una gran oportunidad, como es el Estreza de Mar, premio muy, muy democrático, muy próximo, donde muchos artistas que no pueden llegar en otros ámbitos lo hacen en Mar del Plata, así que los esperamos a todos. Gracias. 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 Gracias.